Bueno Mauricio, pocos días de haber asumido y bueno, mucho trabajo, ¿no? En invierno trabaja en vialidad y en el verano tampoco se deja de trabajar. No, bueno, es justamente la época del año en la cual se puede realizar la mayor cantidad de tareas de mantenimiento, más allá de la obra que se está llevando adelante en la Ruta 12, en el tramo de Caleta Libia y Cañadón Seco, la doble vía de hormigón que se está llevando adelante y que tenemos pensado finalizar para fines de marzo, si Dios quiere. Más allá de esa obra en particular, el mantenimiento de la ruta de la provincia a través de cada uno de los distritos se va realizando con normalidad. Bueno, algo para destacar en estos días, en lo que respecta a trabajo, ¿se realiza? Estamos expectantes de la reunión que podamos mantener con las nuevas autoridades de vialidad nacional, expectantes principalmente porque queremos ver la posibilidad de hacernos del mantenimiento también de la ruta 40, que está en manos de una empresa privada y que sería muy bueno que Vialidad Provincial la pueda realizar. Así que una vez que tengamos ya esa reunión, vamos a tener un panorama mucho más claro también de lo que vamos a poder hacer y planificar desde nuestra agencia. ¿Vialidad cuenta con toda la maquinaria necesaria justamente para realizar este tipo de mantenimiento? Tenemos por suerte mucha maquinaria, pero necesitamos más también. Estamos viendo a través del fondo Unirse la posibilidad de adquirir algunas máquinas que nos están faltando y estamos también viendo la posibilidad de trabajar con los estabilizadores de suelo. Hoy en el día de la fecha vamos a hacer una prueba, lamentablemente no la pudimos realizar por la lluvia bastante fuerte que cayó sobre la ciudad. Seguramente entre lunes y martes de la semana entrante la estaremos realizando y vamos a poder ver cuál es el impacto que tiene sobre nuestro suelo. Y bueno, entendemos que esa puede ser una vía de solución rápida para muchos caminos de la provincia, los que utilizan las mineras, los que utilizan las petroleras y sobre todo para los barrios de la provincia que no cuentan hoy con la obra de asfalto o de hormigón. Bueno, lógicamente habrá que esperar las pruebas, pero ¿qué ventajas trae este tipo de producto o material? Nosotros encontramos ventajas desde todo punto de vista. Primero porque va a generar un ahorro importante a la cerca de la provincia y le va a brindar una solución pronta a los vecinos de la provincia. Es un producto que está permitiendo avanzar en unos 500, 600 metros diarios, con lo cual no hay ninguna obra de asfalto ni una obra de hormigón lo permite. Estabiliza el suelo de tal manera que durante 4 o 5 años queda como si fuera una especie de pavimento. Y bueno, creo que va a brindar una solución más que importante y es un desafío que nosotros nos estamos planteando en esta nueva gestión. En cuanto a costos, igual, ¿es un material de producción nacional? Justamente es de producción nacional, compite con productos de importación, eso le da un valor agregado también, así que vamos a ver cuáles son los resultados y ver si los suelos de nuestra provincia están aptos y son receptivos a este tipo de químicos. Bueno, es innumerable la cantidad de kilómetros que tiene Santa Cruz en cuanto a rutas, rutas asfaltadas y otras que están en condiciones y algunas no tanto, se hace hincapié también en esto, ¿no? Seguro. Además, bueno, en particular en estos meses, también las rutas que generan ingresos a través del turismo, donde hay mucha transitabilidad y donde no todas están en las mejores condiciones, bueno, ahí también está Vialidad generando el mantenimiento y bueno, con los estabilizadores quizás podamos tener la posibilidad de contar, digamos, con un respaldo fuerte y un respaldo técnico fuerte para poder tener mayor tiempo, disponibilidad de máquinas y demás y poder movernos en toda la provincia. Bueno, más allá de todo lo que se hace en las rutas de la provincia, ¿alguna posibilidad de convenio para trabajar también aquí en la ciudad? Sí, la verdad que con el municipio de Río Gallegos estamos avanzando una topadora que necesitan para el vaciadero, bueno, la prueba de los estabilizadores las estamos haciendo también en conjunto, el municipio nos va a prestar todo lo que tiene que ver con la compactación del suelo, que nosotros en este momento lo tenemos en zona norte, así que estamos trabajando con el Intendente Pablo Grasso, como también lo hacemos con el resto de los intendentes de otras localidades, hemos mantenido comunicación prácticamente con todos y bueno, muchos de ellos obviamente requieren de los servicios de Vialidad y de la ayuda de Vialidad y ahí estaremos en cada uno de los distritos fortaleciendo el trabajo de los intendentes.